Nos vamos hasta el puerto comercial de Ferrol para conocer a continuación el tráfico de mercancías depositado en esta jornada. Y para los que se marchan de puente, pues mucha precaución en las carreteras. Los que se quedan en nuestra ciudad o en nuestra comarca, vamos a ver de qué tiempo disfrutaremos en la jornada de mañana. Mañana tendremos en Galicia cielos cubiertos y lluvias generalizadas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, aunque puntualmente moderado. Los vientos soplarán moderados de componente sur. En Ferrol tendremos el cielo cubierto con precipitaciones intermitentes puntualmente moderadas. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento será flojo del sur por la mañana. Bueno, pues ya lo han visto, dejen el paraguas a mano muy al lado porque parece que nos va a hacer falta en la jornada de mañana, día de la Constitución. En titulares recordamos algunas de las noticias más destacadas del día. Los ferrolanos piden al gobierno local mayor eficacia en la reparación de los baches en el centro de la ciudad y en los barrios. En los últimos meses se han producido varias caídas debido al mal estado en el que se encuentran las calles. El BNGA y AG presentan iniciativas tanto en el Congreso como en el Parlamento para defender el futuro del parador. Los trabajadores se manifestarán este viernes y el sábado. La fragata Méndez Núñez se incorpora mañana a la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico. Actuará como buque de mando en la UNAFOR. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Les dejamos ya con Pepa Antón el programa El Toro por los Cuernos. Nosotros nos vemos de nuevo el viernes aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches. ¡Gracias!